Bienvenidos, solución de un sistema de ecuaciones lineales de 4x4 por el método de Gauss y Jordan. Lo primero que debemos hacer es escribir la matriz ampliada de coeficientes con los resultados, así, 1, 2, menos 1, 2 y menos 1, 1, 3, 1, menos 1, 2, menos 1. 1, menos 1, 2, menos 1 y 1. Esa es la matriz ampliada. Bien, por Gauss y Jordan entonces voy a empezar a resolver, este es el elemento pivot y por debajo de él lo voy a convertir en ceros y las operaciones de la columna 1, operaciones que voy a realizar, entonces serán la fila 2 menos la fila 1 para ubicarla en la fila 1. La fila 3 menos 3 veces la fila 1 para ubicarla en la fila 3. Y la fila 4 menos la fila 1 para reemplazar la fila 4. El resultado de las operaciones que hemos planteado acá sobre esta matriz es el que tenemos acá. Voy a trabajar ahora con la columna 2 y las operaciones serán las siguientes. Entonces dice, la fila 3 menos, perdón, más, más 5 veces la fila 2 para ubicarla en la fila 3. La fila 4 le voy a sumar 3 veces la fila 2 para ubicarla en la fila 4. El resultado de estas operaciones que hemos realizado sobre esta matriz es el que se encuentra acá. Voy a trabajar con la fila, la columna número 3 y estas serán las operaciones que voy a realizar. Voy a multiplicar por un doceavo a la fila 3 y la voy a ubicar el resultado en la fila 3. Y la fila 4 le voy a restar nueve veces la fila 3 para ubicarla en la fila 4. Resultado de estas operaciones que hemos planteado aquí sobre esta matriz es la matriz ampliada que tenemos acá. Voy a trabajar entonces con la columna número 4 y las operaciones que voy a realizar son. Primero, voy a multiplicar por cuatro novenos la fila número 4 para ubicarla en la fila número 4. Con esta operación voy a convertir esta entrada en 1. Y con esta entrada entonces voy a convertir en ceros todo lo que está por encima de este elemento de la diagonal principal. Entonces las operaciones serán. Fila número 3 le voy a sumar 19 doceavos de la fila número 4 para ubicar en la fila número 3. A la fila 2 le voy a sumar tres veces la fila 4 y la voy a ubicar en la fila 2. Y a la fila 1 le voy a restar dos veces la fila número 4 y la voy a ubicar en la fila 1. El resultado de estas operaciones que he planteado aquí sobre esta matriz ampliada es el que se encuentra en este lugar. Ustedes pueden, en la medida en que van resolviendo el ejercicio, pausar el video, realizar las operaciones y comprobar la respuesta. Bien, ya tenemos entonces los ceros por encima de este, de esta entrada. Ahora voy a trabajar con ese, en la tercera fila con este elemento de la diagonal principal. Y voy a convertir en ceros estos dos valores. Las operaciones que voy a realizar entonces son, esas son sobre la columna, la columna número 3. ¿Cuáles son las operaciones que voy a realizar entonces? Fila 2, fila 2, menos dos veces la fila 3 para ubicarla en la fila 2. Y la fila 1 más una vez la fila 3 para ubicarla en la fila número 3. Con esta, con estas dos operaciones entonces voy a convertir estas dos entradas en cero. Bien, aquí tenemos los resultados entonces de estas operaciones que se realizaron sobre esta matriz. Este es el resultado de hacer estas operaciones. Entonces tenemos, ya lo último que nos queda es, la operación en la columna 2, la operación que vamos a hacer, lo único que nos falta es convertir esto en ceros. Entonces, a la fila 1 le voy a restar dos veces la fila 2 para reemplazarla en la fila 1. Aquí está pues entonces la, el resultado de la última operación. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales, la solución de ese sistema de ecuaciones lineales, es entonces, x igual a 5 sobre 27, y es igual a 2 veintisieteavos, z es igual a 8 sobre 27, y u es igual a menos cuatro novenos. Entonces, yo puedo también escribir la solución así. Solución entonces, 5 sobre 27, coma, 2 sobre 27, coma, 8 sobre 27, coma, menos 4 novenos. Y así hemos resuelto un sistema de ecuaciones lineales de 4 por 4 por el método de Gauss y Jordan. No olvides suscribirse a mi canal, es gratis, regálame un like, y los espero para el próximo video.